El cáncer, Ángel, como mujer y cocina, ya de cuatro años, alcalde. Esto también, el cáncer también es... un poquito como... un poco afuera, como un día, como un poco más de diálogo. Ah, sí, entiende. Es ella. Hay que decir que... que está preparando la sábado de la cultura y el cuscús. Si lo tenen aquí, ahora va a ser que lo van a colocar ahí. La lava es sencilla. No puedes jugar con falta de esta parte. No puedes conseguir la lava perfecta. Cuando nos digan al marco de rodelas, de la cruz. Le damos un poco a la casa de la lava. Y esto es un poco de luz. Y esto es bueno. Gracias. 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 ¿Listo? Puedo un aplauso. Gracias.